mi papá de mi casa tú no estás dando el agua cuando hace eso viene fue ahí afuera ya se fue suégrito lindo como está como le va si usted está como como cansadito cierto agotado usted sabía le puedo confesar algo usted me gusta sabe está como como muy lindo hoy está como cachero sanda vida yo no sé yo yo quiero como que hace unas cositas con usted no usted se atrevería usted todavía puede que puedo si puede todavía y se ríe venga acá y usted que usted todavía puede hacerme cosas cuidado cuidado su hace que está está como muy muy activo todavía tengo sí uy qué rico está como usted hacía ejercicio antes todavía tengo músculo y tengo bien testo y fuerte venga acá y usted no sé no se va a hacer la del mortero o la del molino sí 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 yo quiero que no sé que usted me ponga los papeles suyos a mi nombre porque usted tiene carro tiene empresa tiene todo eso entonces usted de pronto como yo sea esposa de su hijo yo yo puedo ayudarlo a él administrar eso no se lo lo pone a mi nombre por un bien ya porque eso su hijo se la pasa trabajando y todo eso sí eso está bueno sí eso está bueno sí eso está bueno sí 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 a mi nombre sí 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 pero no le puedes contar nada de esto a tu hijo oíste eso es un secreto de que tú y yo ay sí a mí me encanta ese secreto mira si querés te hago con no sé como un para abajo sí me gusta o así mira sí rico eh 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 báilalo báilalo gózalo gózalo eh eh gózalo gózalo pero ya yo veo que gózalo sí le gusta gózalo eh 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 no sé si sí sí nos vamos ahorita para el cuarto sí como tú quieras y empezamos no sé mire usted tiene una un pie ah que ni sabes 42 un caído una cosita casi ya tú sabes no sé eh 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 ajá ya le está haciendo a mi papá amor le está dando agua a tu papá porque es que le tocaba la pastilla como que agua ajá viejo y usted que le pasa guárdese eso mire tiene eso ahí afuera hombre qué le pasa hombre hombre eso eh hombre y tú también hazme el favor y te me vas de mi casa tú no estás dando el agua no te estoy grabando mira dónde está la cámara bebé te estoy grabando yo estoy viendo todo te me vas de mi casa te me vas juegues tus cosas juegues tus cosas y te me largas de aquí te me largas te me largas te me largas te me largas de aquí hey no no no